Y ahí vemos a Peso Pluma, el finalista con más nominaciones este año 21, finalista en 21 categorías. Oh my God, 21 categorías y imagínate, de esas 21 categorías se llevó 8 premios Billboard, increíble. Y bueno, aquí lo podemos ver, llegó hasta la alfombra azul como el dueño, el patrón, el jefe del lugar, súper elegante. Me gustó que se arregló mucho, fíjate, porque normalmente lo vemos así, ensancletado, con pants, con shorts, muy cómodo y en esta ocasión se lució, se puso a la altura y se vistió bien guapo. Yo creo que todos los outfits fueron muy, muy acertados, me encantó ese look elegante de Peso Pluma. ¿Y qué tal la canción? Quiere que le ponga música para que baila hasta abajo la bebé. Esa me encanta. Quiere que le ponga música para que baila hasta abajo la bebé. Oye, y Gianlucas Divino te cuento una anécdota que cuando estaba en la alfombra resulta que llegó con Nicki Nicole y estando con Nicki Nicole, que también presentaron juntos su nuevo sencillo en los premios Billboard, bueno, que le digo, a ver, Gianlucas, y si tú estuvieras soltero, si ella estuviera soltera, pues no saldrías y me dice, no, 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 yo al jefe lo respeto. No, 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 se puso super... ¿Qué era el jefe? ¿Cómo así? Lo que yo te digo es que con esto se confirma que sí andan, que sí andan. Y cuando yo le decía a ella, oye, y te compró ese vestido él y ella... A mí me gusta porque ella no contesta, pero la cara la delata, se sonríe. No, pero ahí lo dijo todo, ahí lo dijo todo. Al buen entendedor, pocas palabras. Y mira cómo se veían las... Estas cruzaditas de miradas, ya sabes, que uno dice... Uno sabe cuándo es. Exactamente, aquí hay algo. Ella es una preciosidad. Ya no van a tener remedio, muy pronto lo van a tener que confirmar. Porque ya las miradas, yo creo que de por sí nos dicen mucho. Mira, lo que sí te puedo decir es que es bueno que se tomen su tiempo, ¿no? Porque hasta que no esté bien segura nuestra Nikita Nicole, que es una tesora de Dios, pues mejor que no lo confirme. Pero ahí lo pudimos ver, miren, miren, miren qué están haciendo ahí. Ahí llegaron juntos, backstage. ¿Qué tú crees, Azul? No, pues ahí está, confirmado. Mira, mira, casi que le agarra la mano. No, a ver, a ver, déjame ver. ¡Van allá! ¡Ay, vimos la mano! Ahora sí, señores, ya. Ya, ya se hizo la machaca. A ver, dígame que no. ¿Usted le anda agarrando la mano a su amigo? No. A ver, ¿por qué no llegó agarrada de la mano con Gianlucas, por ejemplo, verdad? Ah, no. Ay, señoras y señores. Mañana vamos a tener mucha tela de donde corta. Así mismo. Me encanta. Me gusta la parejita, ¿sabes? Porque además, Nicky Nicole es tremenda niña, es encantadora, está preciosa. Es como un perfume francés, porque es así chiquita, bonita, con unos ojazos. Súper talentosa y una voz única. Sí. Afortunado el peso pluma. Que sí, ¿qué? Ahí. Oye, pero vamos a escuchar que nos dijo peso pluma, porque también nos dio unas hermosas palabras. Vamos a ver qué dice. Otra vez, buenas noches y muchas gracias a todos mis fans que me apoyaron para lograr esto posible. Quisiera agradecer también a mis músicos, a todo mi equipo de management, a Prajín, que por primera vez confió en mí. Y muchas gracias a mi mejor amigo, Jaciel Núñez, que está aquí conmigo. A todo mi equipo y a todos los que han colaborado conmigo este año. Gracias por hacer esto posible. Arriba México, otra vez. Arriba México, sí, señor, porque gracias a él, hoy por hoy, todo el mundo está hablando de la música latina. Así es. Sin duda alguna. Bueno, yo te cuento. Yo últimamente estoy escuchando a muchos regional mexicanos. Te comentaba que me encanta Grupo Frontera, Karin León, Cristian Nodal, peso pluma. Todos. Una reggaetonera convertida a regional mexicana. Bueno, pues es que ahora con la fusión, ¿por qué no, verdad? Y ahí estaba... México y Puerto Rico. Hay tantos, mira, marca registrada, allá andaban fuerza rígida, eslabón armado. Esa alfombra estaba así, bueno, los chicos de calibre 50 que los vimos ahí en ese espectáculo tan bonito, ¿verdad? Con chiquis, los sebastianes. Y bueno, había tanta gente, no nos dábamos abasto para entrevistar a todos, ¿verdad? Así mismo. Gracias. 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 Gracias.